¿Cómo cuidar a un ser amado que tiene cáncer? De June Hood. Vamos a ver el libro. A ver qué nos trae. Es un libro delgado de la editorial CNC. Y dice, ¿Cómo puedo ayudar a alguien que recibe un diagnóstico devastador? ¿Hay algo que puedo hacer para marcar una diferencia real? La supervivencia... Perdón, la superviviente de cáncer, la autora, comparte formas comprobadas y prácticas de cuidar a un ser querido que tiene una enfermedad grave. Formas que hicieron una gran diferencia en su propia lucha contra el cáncer. Este libro es una colección cuidadosa copilada de ideas para ayudar a quienes cuidan a su ser querido o para administrar al paciente que sufre cáncer u otras enfermedades graves. Cada capítulo corto y con un solo tema está lleno de cosas específicas acerca de qué hacer y qué no hacer y qué decir y qué no para ser de mayor ayuda a cada paso del camino. Junto con 50 maneras prácticas de ayudar, la autora también incluye a excepciones como consejos para las pruebas temporales, no olvides a los niños, para quienes necesitan salud espiritual, descubre la importancia de lo que no debe hacer. Un excelente libro para guiarnos en un proceso como este. Vamos a ver acá, esta es la autora, y así sucesivamente nos va esta parte del contenido para que lo puedan visualizar. Habrá bastantes títulos o diferentes temas. Es un libro corto, pero con una experiencia bastante de bendición para todos. Recuerden que para obtener este libro y mucho más, contactarnos con bendiciones.